No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un trasero que cosa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Aquí está la salsa con chacarraca y mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores la simpatía por su esplendor Y entre las actrices la simpatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Será que ella tiene una cosa preciosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero hecha pa'lante La, 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 la ¿Y sabe quién llegó? Musical Somora Vamos a bailar Y cuando llegase me mirase me dijiste loco Si estás mojado ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa pierna Yo me pregunto para qué sirve la fe Si tengo corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te cae abajo en la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Si estás mojado Ya no te quiero Y te seguiré esperando Pero como un cigar Y en el braqueteo Chelito Leibard Y vamos a bailar La otra noche te cae abajo en la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Si estás mojado Ya no te quiero Y en el circo Tú eres una estrella Una estrella roja Que todo se te imagina Si te preguntas Tú no me conocías No, no Te tengo corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer No, no te quiero Y bajo la lluvia dos horas Y no es Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero La, 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 la Suavecito, suavecito ¡Venga, compadre el guerrero! ¡Único!